Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Paola, consultora de Natura y les traigo un Abriendo Perfume Internacional con mi querida Erika del canal Equiritalo. Bueno, en esta ocasión le vamos a traer perfumería masculina. Yo estuve en estos días haciendo compritas en Cyber Monday y estuve obteniendo un eau de toilette que hace mucho tiempo que no está en catálogo, pero estoy muy contenta de tenerlo y se los traigo yo a ustedes ahora. Pero antes de continuar con este vídeo les voy a pedir que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita ahí para que reciban notificaciones cada vez que yo hago un vídeo y también les pido que vayan a conocer el canal de Erika, vayan a ver todo lo lindo que ella hace, todo lo que, las reseñas que tiene y todo el material que ella tiene que es muy importante, muy entretenido. No dejen de ir a conocerla y le dejan un cariñito de mi parte. No se le olvide y suscríbanse a su canal también. Y sin más preámbulo, ahora sí que vamos a comenzar. Bueno, por acá yo tengo el eau de toilette de la línea Kayat, Kayat Extremo. Es un eau de toilette que mucho tiempo que no está en catálogo, pero tuve la oportunidad de obtenerlo ahora en el Cyber Monday y estoy muy contenta, como les decía. Erika no sé qué es lo que nos va a traer, pero con algo nos va a sorprender. Ella no se va a quedar atrás sin mostrarle un aroma rico de varón, pero ella nos va a traer algo entretenido igual. Pero por el momento nosotros vamos a estar mirando este aroma, que yo me acuerdo que cuando recién entré a Natura hace como cuatro años atrás, yo lo pude obtener para mi esposo o para mi hijo. Y era un aroma muy rico, muy fresco, muy alimonado. Eso es lo que yo más o menos recuerdo de él. Era un aroma muy parecido, no era parecido, pero me llamaba como la atención, así como se me fue. Calvin Clay, como la one de Calvin Clay. Porque en ese tiempo me acuerdo que mi esposo usaba ese aroma y de hecho lo usaba yo también. Era un aroma cítrico muy rico. Eso me hace recordar este aroma, pero no tengo claro cómo es ni las notas que tiene. Así que ahora vamos a estar buscando y vamos a abrirlo desde ya. Anda un bichito molestando. Parece que se fue. Un bichito de esos de la luz. Ya, vamos a abrir el aroma primero que todo y mientras tanto vamos a estar mirando acá. Dice que cae a extremos sus acordes principales. Son cítricos, es un floral blanco, tiene madera porque también es amaderado y es almizclado. Ya, le terminamos de sacar. Ustedes saben que a mí me gusta sacarle todo y dejarlo así porque siento que así se ve más bonito. Es bien bonito su paca y en el color plomito me encanta. Es un color como muy, muy de varón. No sé, idea mía. Y por acá tiene el sistema brailler. Es de 100 ml. Es un amaderado moderado. ¿Qué más dice por acá? Dice que tiene notas de madera y ámbar y tiene un toque impactante de... no, no, dice de qué. Dice que tiene un toque impactante. No, yo pensé que tenía alguna nota. Ah, abajo dice que es moderna y sofisticada. Kayak clásico. No me sale ninguna nota más. Y hierbas aromáticas, dice también. Ya, eso sería. Vamos a estarlo abriendo. Vamos a correr acá para que podamos leer de qué se trata. Por dentro la cajita también es ploma. Sí, también es plomita la cajita por dentro. Este es igual a todos los Kayak. A mí me gusta el color, lo encuentro precioso. Miren. Así es como se ve esta maravilla. Veanla, contémplenla. Lo único que es la tapita, nosotros siempre decimos que es un poquito complicada. Pero no importa. No nos vamos a hacer problema con la tapita. Yo, de hecho, todos los Kayak de este que tengo acá en Mostrario, las tapitas ya no están. Algo ha pasado, se han caído, se han deteriorado. Pero no importa. El producto es rico en sí. Recuerden que es un eau de toilette. No es perfume. Ya, vamos a estar esplayando hacia el aire primero para ver la impresión que se siente. Ay, sí. Súper fresco. Fresquísimo. Alimonado total. Mmm, qué rico. Muy rico. Parece que tuviera también lavanda. Se siente un aroma muy, muy, muy rico. Muy así como relajante. Ay, voy a volver a desplayar al cielo. A ver si le dejo sentir alguna nota más. No, las notas que se sienten son súper alimonadas. Súper alimonadas. Vamos a poner un poquito acá en la cajita. Que me gusta sentir todo lo... Ahora se deja sentir la madera en la caja. No sé si será porque... Porque donde tiene el contacto con la caja se deja sentir la madera. Aquí se siente la madera. Vamos a ponerla en mi piel. Me encantó. Y no, no se parece tanto a la Calvin Clay. La Calvin Clay es más limonada y es más... No tiene tanta madera, creo yo. No sé, no he buscado las notas de ella, pero me acuerdo yo que era como en el estilo. Ay, qué exquisito. Es un aroma que va súper a encantar. Chiquillo, hoy no tengo tantos. Tengo este y dos más. Nada más. Ay, es un oro para mí este. Un oro de rico que es. Me encantó. Me enamoré. Yo lo usaría encantada. Y aquí es lo que dice por acá. A ver, vamos a dejar esto más ordenadito para que no se vea tan... Ay, qué rico. Exquisito. Acá en la caja puedo sentir la madera, pero acá en mi mano... No la siento aún, pero se siente mucho el limón. Ya. A mí me gusta tener el producto aquí para que ustedes lo vean. Ya. Acá dice que... Cállate, Tremo de Natura es una fragancia de la familia olfativa aromática Fouillette para hombres. Fouillette. No sé qué es lo que será. Ni siquiera averigué. No se enojen ya. Vamos a ver. Y si es que encuentro algo, lo dejo abajo. Si no encontré nada, no dejo nada. Después dice que Cállate, Tremo se lanzó en el 2014. Es muy antiguo este aroma. Y su salida principal es el limón. Lima ácida. ¡Oh! Si se siente exquisito, yo creo que me lo van a quitar al tiro acá. Al tiro, al momento me lo van a quitar. Tiene bergamota y tiene mandarina. Ahí tiene el toquecito un poquito dulcecito porque también, aparte de ser cítrico, tampoco es tan así como un cítrico muy alimonado malo. No. Es un limón rico. Es un limón agradable. Se deja sentir esa nota de la mandarina. Esa nota media dulcecita. Y dice que sus notas de corazón son flor de azar de naranjo. O sea, la flor del naranjo. La flor de azar del naranjo. Oye, qué exquisito. Y tiene notas amaderadas y tiene el lirio de los valles. Y sus notas de fondo son almizcle, musgo de roble y ámbar. A ver, vamos a estar mirando las notitas. La flor de azar. Aquí muestra las flores blancas. Aquí está la flor de azar del naranjo. Lo muestra como flores blancas. Porque acuérdense que tenía un acorde de flores blancas. Bueno, el aroma es exquisito. No tengo mucho, mucho, mucho que decir de él porque tiene tan poquitas notas y se dejan sentir de una. Es un aroma muy fresco, muy cítrico. Tiene un toquecito pequeño dulce que tiene que ver con la mandarina. Y si nos ponemos a sentir muy así de cerca, se siente el olor de la mandarina. Se siente bastante. Yo no me había percatado, pero se siente el olor de la mandarina revuelta con las maderas. Y lo otro que tiene, que se me perdió, tiene musgo de roble. Yo no sé a qué olerá el musgo de roble. Bueno, ahí yo se las voy a dejar. Pero es una madera rica. Es una madera agradable que se parece un poco la madera al copaiba, si no me equivoco. Bueno, yo siempre le he dicho que copaiba tiene aroma limón. Así que por ahí va la cosa. Y por último dice que tiene ámbar y que tiene almizcle. El ámbar tiene su toque, acuérdense bien, cálido. Es un aroma cálido. También el ámbar es medio dulce. Así que termina en maderitas dulces, en maderitas ricas. Hoy me encantó. Hoy que recuerdo más rico volver a tenerlo. A lo mejor estoy exagerando mucho, pero es que me encantó, chiquilla. Me encantó, chiquillo. Espero que los que puedan obtener este producto de mi persona queden muy contentos con él. Yo solamente tengo dos en stock. Nada más porque compré tres y uno lo abrimos aquí junto con ustedes. Y dice que tiene almizcle. Así que esto tiene que terminar con un aroma demasiado limpio. Y de hecho el aroma limpio se siente desde ya porque da una frescura muy demasiado rica. Una frescura que tú te haces sentir hasta con energía. Una frescura limpia. Una frescura agradable. Bueno, como para finiquitar, las salidas son de inmediato frescas, cítricas, tiene su toque dulce, que se lo da la mandarina, recuerden. Y se deja sentir también el aroma de las flores, de las flores, de las sales, de las flores blancas. También se deja sentir el aroma amaderado del muco de roble, que yo lo comparé un poco con copaiba, porque copaiba tiene olor, aroma un poco a limonado. Y termina en un aroma un tanto dulce, tanto cálido como por el tema del ámbar. Es rico, chiquilla. Es rico, chiquillos. Les va a encantar. Bueno, eso sería toda mi opinión. No tengo mucho más que decir. Esta es una reseña súper, súper corta. Puede que añada algo más, porque si la encuentro muy, muy, muy cortita, puede que añada algo más de cuánto tiempo duró en mí, porque la voy a dejar puesta en mí. También se la voy a aplicar a mi esposo, para ver si es que podemos sentir alguna nota más que nos haya arrojado el aroma después de las horas. Así que eso vamos a hacer. Vamos a tratar de dejar un tiempito para poder explicarles si es que arrojó algún aroma un poco más amaderado. Porque por el momento yo siento la nota amaderada. Incluso, a lo mejor sería exagerar decir que tiene Benjui. Benjui era, ¿cierto? No era Benjiu. Era Benjui. Siempre doy vuelta las palabras, pero ustedes me entienden. Siento como que tiene esa nota de estoraje. Esa es la palabra exacta. Tiene esa nota de estoraje, este aroma también. Siento mucho el aroma del estoraje, del estoraje de la línea Echos y del estoraje que tiene la línea Kayat, porque el Kayat Ultra tiene un, sí, Kayat Ultra de mujer. Tiene mucho más estoraje que el Kayat, bueno, el Kayat Ultra de hombre, no estoy segura. A ver, el Kayat Ultra de hombre también es fresco y aromático. Ese lo tengo ahí, pero no se le nota la nota que yo les digo del estoraje. Pero sí al Kayat Ultra de mujer, se le nota demasiado. Se parecen, se parecen harto. Estoy ahí encontrándole los aromas. Bueno, no sigamos más dándole vuelta al aroma y nos estamos viendo en otro momento, en otro abriendo perfumes. Los invito a ver a Erika, no se le olvide ir a ver las percepciones que ella tiene del aroma que les va a mostrar, porque no tengo la menor idea de qué aroma les va a mostrar. Del aroma que les va a mostrar, vamos a ver con qué nos sorprende. Así que yo también terminando este vídeo, quiero ir a verla corriendo a ella. Y acuérdense que voy a volver a dejarle un cortito de cuánto tiempo duró. Bueno, estoy acá para dejarle una actualización del aroma. En mí duró casi tres horas de forma muy fresca y en mi esposo duró más de ocho horas. Y él me cuenta de que le gustó su salida fresca y lo encontró amaderado y dulce. Y eso sería todo. Que estén muy bien. Bendiciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!